...en 18 horas allá en Estados Unidos en 1868. Y es un ejemplo de lucha para toda la humanidad. Viva el primero de mayo. Pero el 15 de junio, el 15 de junio es otro día mundial de pene y tristeza. Es el día mundial contra el matrato del mayor. Vaya, vaya, vaya. Vaya día mundial. Padres y abuelos abandonados en soledad no deseada en casa. Y luego en muerte, en muerte en soledad no deseada por listas de espera miserables. Por esperar, esperar dependencia meses. Y así luego los bomberos rompiendo las puertas. Y sacando a nuestros abuelos en descomposición muertos. No hay derecho a este crimen social. Eso más que un crimen social, ya es un crimen de Estado. No hay derecho a esas listas de espera miserables recortes en sanidad. Basta ya privatizar la sanidad. Queremos una sanidad pública. Una banca pública. No de ladrones. Que nos roban todos los meses las comisiones. Y para las viudas queremos una pensión completa. Una pensión íntegra. Pensión de viudedad. 100% a cobrar. Toda la vida también trabajando y luchando para luego tener pensiones de miseria. No hay derecho, no hay derecho. Alcaldesa, concejales. Llevamos seis años debajo de vuestro balcón. Pidiendo un pleno del ayuntamiento. Para denunciar esas comisiones bancarias. De esos vampiros bancarios, ladrones, sinvergüenzas. Con nuestras pensiones sencillas nos roban para mantenimiento. Comisiones. Vaya sinvergüenzas y ladrones. Basta ya, basta ya. Una banca pública hacía falta ya. Para poder ingresar nuestras pensiones. Y que no nos roben. El comunicado para hoy va sobre la más naviosa actualidad. Desde nuestra coordinadora cántabra de pensionistas. Siempre hemos dicho que del anterior gobierno de coalición. Así como de la actual. Esperábamos y esperamos mucho. Y le exigíamos y exigimos todo. Vivimos una situación política excepcional. Solamente comparable con la que provocó Adolfo Suárez con su dimisión en el 81. Y quizá por la lejanía de aquella. La actual ha sorprendido por lo novedosa. Cuando no lo es. La distancia trae el olvido a veces. Pero la situación está ahí. Y la incertidumbre también. Al redactar este comunicado aún no se sabía cuál sería la decisión del presidente Sánchez. Pero queríamos reflexionar sobre el tema. Ya sabemos que se queda. Todos tardíos. O no. Una vez más la gente de a pie soportamos empapados y empapadas hasta los huesos por una cascada de interpretaciones y opiniones interesadas. Que inundan los medios de comunicación y que solo pretenden que la incertidumbre aumente. Unos porque viven asustados si su jefe se va. Y otros porque se lanzan a celebrar anticipadamente una supuesta victoria sobre su enemigo mortal. Algunas porque lo plantean como una cuestión personal y otras porque dicen que está en juego la democracia. Defender a Sánchez, dicen, es defendernos a nosotros mismos. Defender nuestro voto. Defender la normalidad política y la legalidad institucional. Defender al llamado pueblo de la coalición. El que ha hecho posible la formación de un nuevo gobierno progresista resultado de unas elecciones de la España plural. Que ganó las elecciones y frenó a la amenazante derecha franquista. Tomarse en serio la carta de Sánchez, dicen, es sencillamente tomar conciencia del lugar irrespirable en que vivimos desde hace tiempo. No es la esposa del presidente la primera acosada, ni mucho menos. Otras personas lo sufrieron antes. De toda índole, políticos, políticas y gente de a pie, asociaciones y demás. Es permitir que utilizar bulos, acosos mediáticos, insultos y amaños judiciales sirvan para poner en peligro todo un sistema político que, aunque mejorable, está sirviendo para que la convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas sea posible. De bulos, informaciones manipuladas y campañas de desprestigio, los y las pensionistas también estamos bien acostumbrados y acostumbradas. Y hablamos con autoridad. Y nada de esto es por casualidad. La mayor parte de gobiernos europeos que hicieron frente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania, de hecho, terminaron perdiendo las elecciones. Contra esa inercia, en condiciones marcadamente adversas, con todas las encuestas en su contra, la movilización popular evitó la victoria anunciada del Partido Popular y Vox. El primer gobierno de coalición había demostrado que se podía responder a las crisis de otra manera, diametralmente opuesta a la que habían impuesto las políticas de austeridad en crisis anteriores. Una mayoría de la sociedad española decidió reconocer en las urnas la valía de esta apuesta y hacer posible un gobierno que frenase a esa derecha extrema. Sobre la mesa del actual gobierno está seguir subiendo el salario mínimo y establecer una pensión mínima igual al mismo. Reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. Ampliar los permisos por nacimientos y remunerar las cuatro semanas del nuevo permiso por cada hijo o hija menor de ocho años. Reformar el ingreso mínimo vital para que cumpla realmente su función como última red de protección social. Y adoptar una prestación universal por crianza para apoyar a las familias. Sobre la mesa está responder al clamor social por la situación de la vivienda. Todo eso se logrará estableciendo una fiscalidad que redistribuya la riqueza equitativamente y que combata la desigualdad en todas sus expresiones. De eso se trata, de desigualdad. Con o sin Sánchez toca liberar la justicia de jueces fascistas, utilizando la mayoría parlamentaria para renovar, de una vez por todas, el caducado gobierno de los jueces. Es hora ya de poner pie en pared. La carta de Sánchez puede ser la anécdota, pero es un gesto que a los ojos de algunos y algunas puede parecer inmaduro para otros, valiente, pero para todos es una oportunidad de decir basta. Es un gesto que humaniza a quien lo hace. Todos somos vulnerables. Defender la democracia, reclamar políticas sociales y combatir el fascismo no lo hacemos porque merezca la pena hacerlo o deje de merecerla. Lo hacemos porque creemos que es un deber para quienes creemos en la verdad y la justicia. Por eso, por la verdad, la justicia y la democracia, defendamos el actual gobierno de coalición. De él esperamos mucho y le exigimos todo y muchísimo más, de hecho. Defensa de todo lo público, los derechos y servicios sociales públicos y la igualdad real entre la ciudadanía. Por una pensión mínima, igual al salario mínimo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden, las pensiones no se venden. Se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Brindaje de pensión en la Constitución. Brindaje de pensión en la Constitución. Brindaje de pensión en la Constitución. Todas las personas, mayores o menores, tenemos derecho a vivir sanos y a que nos curen cuando estamos enfermos. Y cuando no podemos valernos por nosotros mismos los mayores, tenemos derecho a que nos atiendan en casa o nos acojan en una residencia digna, no en un campo de concentración. Sin embargo, en Cantabria tenemos listas de espera inaceptables. 38.000 están esperando cita para acudir a una primera consulta. 35.000 están pendientes de una prueba diagnóstica. Y más de 18.000 en Cantabria están esperando para que los operen. Y hay 41 pueblos en los que el centro de salud no tiene médicos. El año pasado en España, esto son unas cifras para ponerse escalofríos, en España el año pasado han fallecido 1.700 personas estando en lista de espera para operarse. Esto es un crimen de Estado, un crimen social. El problema es tan grave e inaceptable que hasta la Fiscalía está investigando el porqué ha ocurrido y quiénes son los responsables. A ver, gobierno de España, gobiernos regionales, atender y cerrar las listas de espera miserables. Y además, si no nos valemos por nosotros mismos, la falta de atención, la falta de atención nos matará más pronto que tarde. ¡Dependencia! En España, cada 13 minutos muere una persona dependiente que estaba en lista de espera. En Cantabria, el año pasado, fallecieron 249 personas que estaban en esa situación sin ser atendidas. Señora alcaldesa, señora presidenta del gobierno de Cantabria, escuchar estas cifras que estremecen el alma y el cuerpo. Son escandalosas. Esto no hay derecho. Ante esta injusticia, esto es un crimen social o podríamos decir un crimen de Estado. No hay derecho. Que nuestros mayores y abuelas mueran en soledad o deseada, abandonados en meses y meses de lista de espera. ¿Y qué hace el actual gobierno para solucionar estos problemas? Bajar los impuestos, como nunca se ha hecho. Así, así, así va a conquistar una sanidad más pública. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y nosotros, los pensionistas, no nos conformamos con esta situación. Santanderinos, cántaros, revelaros también vosotros, levantar, levantar la mano o el puño contra esta injusticia social. Los y las pensionistas, las personas mayores, no nos conformamos. Y por eso llevamos seis años los lunes en la plaza del Ayuntamiento de Aquío, de Torlavega, Maliaño, Astillero, Cabezón de la Sal. Porque somos muchos y tenemos fuerza y seguiremos en España. Y el día 15 de junio nos moveremos por todo el Paseo Peneda, por el Día Mundial contra el Maltrato del Mayor. El mayor aprende, recuerda esta fecha, 15 de junio, Día Mundial contra el Maltrato del Mayor. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza y qué verdad! No es derecho a que los mayores tengan maltrato y abandono. Queremos residencias públicas que no sean campos de almacenaje de cajas o amontonamientos. Y también los pensionistas de Cantabria, seguimos andando Cantabria por todos los pueblos grandes de Cantabria. Cabezón de la Sal, Casturbial, Estorlavega, Maliaño, Santander. Y el próximo 18 de mayo saldremos... ¡Astillero! ¡Joder! Ya lo comía con Camargo, iba a decir Camargo. El día 18 de mayo seguiremos en las calles y en los pueblos de Cantabria andando en Astillero. El día 18 a las 12. Hemos decidido andar por todo Cantabria para denunciar la situación de los mayores en condiciones de miseria y abandono, en falta de cuidados y derechos sociales y dependencias miserables. Seguiremos en la lucha. Y al día 15 de junio estaremos en la de José María Pareda a la manifestación de todos los pensionistas de Cantabria para el Día Mundial contra el Maltrato del Mayor. Señor, señor alcaldesa, a ver, a ver, a ver, baja un día aquí a la plaza. Y habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos en ese balcón un alcalde o alcaldesa que apoya a los pensionistas. Vaya, 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 seis años aquí y ni una palabra de dignidad y de apoyo a nosotros los pensionistas. Abuelos, con dignidad, qué moral, seis años los lunes. Y seguiremos aquí en la plaza, no solamente luchando por nosotros, sino también por nuestros hijos y nietos. Para que nuestros hijos y nietos tengan futuro, puedan tener una vivienda social, un contrato estable y digno, que puedan tener futuro. Joven, si no luchas nadie te escucha. No bese la bota de ese contrato miserable que te explota y te oprime. Ten dignidad, rebeldía, levántate, aprende de tus bisabuelos que lucharon por la jornada laboral de ocho horas. 44 días de huelga general. Se conquistó uno de los primeros países del mundo en 1919, la jornada laboral de ocho horas. Y el gobierno de la monarquía, el conde Romanones, después de soltar a los obreros que estaban en las cárceles detenidos, filmó, filmó ya la decisión de la jornada laboral de ocho horas. Después de 44 días de huelga general. Claro, la burguesía y los grandes capitalistas veían como sus fábricas y sus tiendas y sus negocios se quedaban parados paralizados. Porque los obreros paraban las energías eléctricas. Y así comprendieron que había que escuchar al trabajador y al obrero en la lucha. Gracias.